Dios me mostró una bruja, me bla 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 60 lenguas, ¿por qué? Porque hay 14 nuevos creyentes de otros países que no tienen conocimiento bíblico y entienden que el hablar en lengua es lo último, es la confirmación Pero los demonios hablan lengua porque yo les he ministrado a demonios que me han maldecido hablándome lengua Y hay personas dentro de la iglesia maldiciendo el pueblo de Dios y la gente cree que es el Espíritu Santo No es que yo esté en contra, yo lo que difiero, yo no puedo apoyar algo que yo sé que no es así Usted puede ser mi mejor amigo y si no es así, no es así Exactamente Y si no es así, no es así, a los amigos míos se lo he dicho Eh, mire, León, Heredia, Hansel, los muchachos que salen conmigo yo les digo Miren, al único que yo no les he contado es una cosa así, adiós me de Por eso no, yo no estoy de acuerdo con eso Eso eres tú, yo no estoy de acuerdo con eso, eso lo digo, yo no estoy de acuerdo con eso León no salió en estos días hablando del eclipse Yo hice 60 videos contradiciendo su eclipse Él y yo somos enemigos No, no Ahora es que yo lo amo a León Tú simplemente dices tu opinión ¿Cuántos palos no le he dado yo a Camilo? Muchísimo Él y yo, ayer me mandó un video que está en Nicaragua administrando Yo estoy en contra, él y yo somos amigos y hay cosas que yo no estoy de acuerdo con las que él dice Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que, ¿cómo te digo? Ama más el público que su amistad Entonces, Navidad Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día Evangelista Wester Paul de este lado En el día de hoy tenemos un invitado Que luego que él se presente Le voy a refrescar un poquito la memoria A los del canal de Estudiando con Wester Paul Amén, amén Dios le bendiga a toda la audiencia que está ahí presente Viendo este hermoso contenido Mi nombre es Randy Díaz Para mí es un honor, un placer De estar aquí y compartiendo sobre estos temas De liberación con nuestro hermano Wester Ya que teníamos un poco de tiempo Ya que yo vengo siguiendo sus redes Y a partir ya de cuatro años desde sus inicios Y por fin ya lo pude conocer personalmente Y me siento privilegiado de estar aquí Amén, Dios le bendiga El placer es mío amado de verdad tenerte aquí En los inicios ya de la pandemia Pues cuando yo empecé a lo que es A transmitir en vivo La Gloria sea para el Señor Empezó un programa llamado Estudiando con Wester Paul Donde nosotros pues impartíamos Diversos temas de estudio bíblico Entre los cuales Entre todos los estudiantes Estaba la administradora Brenda García No sé si tú te acuerdas Ya creo que de Guatemala O de Salvadoreña También Aura Cristina estuvo ahí Siol de allá De España Y un sinnúmero de personas Que tenían en el grupo Estudiando con nosotros La parte de la hermenéutica Interpretación bíblica Entre las cuales En medio de todas las transmisiones A diario Pues teníamos a Randy Díaz Amén El cual a través de nosotros Aceptó al Señor Creo verdad Si fue Fue parte de motivación Fue el ok Nuestro canal fue parte De la motivación Para que él se acercara A conocer el mundo espiritual Y hoy en día No sé si fue a partir De la pandemia 2020 Si 2020 En el 2020 Que aceptó al Señor Y por primera vez Nos vemos en persona Randy Díaz Fue uno de los que hizo Flyer para nuestro canal Al principio Amén Fue uno también De los que administraba El grupo también Creo Si no me haces No el grupo no El grupo no Pero si estaba en el grupo Ok En fin de que Me llama mucho la atención Traerlo hoy para acá Ya que él quería Tratar algunos temas En cuanto A la liberación Se refiere Por la causa De que Por su misericordia Desde que se convirtió Dios lo marcó Con esta función Con este don Con este llamado Para administrar liberación Y como ha visto Algunos videos Que quizás chocan Y difieren De algunos temas Pues él En este precioso día Trató de venir aquí Para que nosotros Dialoguemos Hagamos una tertulia No sé Y nosotros podamos Intercambiar El nivel de conocimiento En cuanto a esta parte Se refiere Ahora yo quiero escuchar A nuestro hermano Randy Díaz Para ver Cuál de los temas De la liberación Nosotros vamos a tratar Y que se sepa Esto es simplemente Un punto de aclarar No es un debate Yo lo voy a escuchar Y él me va a escuchar A mí Amén Amén Lo primero que vamos a hablar Es sobre la importancia De por qué Dentro de la iglesia Se debe ministrar liberación Sí Por cosas que ocurren Dentro de las iglesias Primer punto Esto es la razón De que se debe Ministrar liberación Dentro de la iglesia Por la razón De que uno no sabe De dónde viene Esa persona De cuál es su historial Cuál Cuál es su descendencia Que es lo que está Esa persona Heredando En el mundo espiritual Y por esa razón A veces Tenemos Esa persona Como nuevo creyente Dentro de la iglesia Y por no ministrar La liberación A veces tenemos Ciertos espíritus Que se mueven Dentro de las congregaciones Que afectan A los miembros Que ya tienen Dos y tres años Dentro de la iglesia Y lo que Viene Y llevan Una contienda O llevan división Dentro de la iglesia Mira es importante Lo que tú Estás expresando Debido a que mira En la antigüedad Cuando En un grupo De allá Del pueblo de Israel O alguien cometía Un pecado La Biblia Narra la historia En el libro de Josué Capítulo 7 El pecado de Acán El lingote de oro El manto babilónico Que él tomó Y eso provocó Que el pueblo entero Fuera afectado Amén En cuanto a los puntos bíblicos Hay que entender La parte simbólica La parte literal Y la parte histórica De cada texto Para en este tiempo Nosotros poder Traer una enseñanza O una doctrina Realmente yo no pudiera Tomar La parte De Josué Para decir Que el que comete Un pecado en la iglesia Acaba con la iglesia Porque si no vamos a eso No existiera iglesia De hecho Se utilizaba Un refrán No era un mandato Un refrán Que aparece En el libro De Ezequiel Que dice Que los padres Masticaron Las uvas agrias Y los dientes De los hijos Tienen la dentera ¿Cuáles fueron los padres? Haciendo lo que se llama Una comparación Que masticaron Las uvas agrias En comparación Podemos ver Que Adán Y Eva Masticaron No era una uva Pero aquí La palabra uva Puede ser una Una metonimia En cuanto a lo que se refiere Un fruto prohibido Entonces Masticaron Las uvas agrias Los dientes De los hijos Tienen la dentera Por cuanto el pecado Entró al mundo Por un hombre Por el pecado Entró la muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Es decir Adán y Eva pecan Y por causa De que nosotros Descendimos de una sangre De una genética De Adán Pues el pecado Adánico Entonces Cristo Vino para romper Esa herencia Pero el punto De Ezequiel Dice No se utilizará Más este refrán En Israel Sino El alma que pecare Esa morirá Es decir Antes Cuando una alma Pecaba Pues la consecuencia Iba para su Descendencia entera Entonces Separa esto Donde dice Que si alguien Pecaba Es el único Que moría Por lo tanto Ahora vamos a entrar Al punto Que expresas Y es un poco Chocante En por qué razón Porque cuando Alguien viene Con una Maldición De por allá Yo creo En la genética Tu sabes Que la genética Es una parte Que no se equivoca Porque si En tu genética Había una persona Con un Problema espiritual Tus hijos Pueden correr El riesgo De heredar Esa parte Por eso Cristo viene Para romper Esa herencia Esa genética Por ejemplo En la casa de David Había mucho pecado Entonces Cristo nace En la casa de David Y se rompe Esa herencia De esa misma tribu Acuérdate que Él fue rey De los judíos Nació en Belén De Judá Y se rompe Dicha herencia Ahora bien Es importante Realmente La liberación Y son partes Que la persona Me ve O me ha visto Como si yo soy Un perseguidor De los ministros De liberación Yo nunca he sido Un perseguidor De ministros De liberación Lo que pasa es Que hay personas Que Se aprovechan Son astutos Se aprovechan De la atención De su público Del exceso De admiración Del público Para ello A ese público Mantenerlo Con una mentira Que parece verdad ¿Cuál es esa mentira? La mentira Que parece verdad Te voy a poner Un ejemplo Cuando tú Lo espiritual Me lo mezclas Con lo psicológico Bien Me explico Me explico Tú tienes hijo ¿Verdad? Sí ¿Cuánto? Una Una niña ¿Qué edad tiene? Un año y cuatro meses Cuando esa niña Tenía meses Que le estaban saliendo Esos dientes No despertaba de noche Claro que sí A cada rato En la madrugada ¿Por qué despertaba? Por la razón Si usted va Cuando una pediatra Lamentablemente El religioso Se cree tan súper santo Que le da vergüenza A ella del médico Porque entiende Que él no es capaz De enfermarse Sin embargo Lázaro no chateaba Lázaro no enamoraba A mujer ajena Era amigo de Jesús Y él no fue Que se enfermó Se murió Y cuatro días Oye Cuatro días Muerto Escucha esto Sí Pero ok Para mí que hay gente Que tiene más mérito Que Lázaro Que ellos entienden Que ellos no pueden Enfermarse Los súper cristianos Los súper cristianos Agárrate Ahora ¿Qué acontece? La pediatría Te enseña Basado a la medicina Los médicos Son puestos por Dios Claro que sí Cuando una niña Le van a salir Los dientes de leche Aquellos dientes Que mudan con tiempo Esos dientes Van rompiendo Aunque usted No lo vea vista Van rompiendo Las encías Que le va a provocar Dolor Usted puede ayunar Usted puede orar Usted puede hacer Lo que sea Y ese dolor A esa niña La va a dar Y le va a dar Más de madrugada Por causa del frío Que hace Más de madrugada ¿Me entiende? Porque el frío Provoca también Sensibilidad En las encías Por lo tanto Tu hija va a despertar De madrugada Pero ¿Qué pasa? Que estos Aprovechados Digo estos Porque no me estoy Refiriendo a uno Son varios Aprovechados Que van a entrar A las redes sociales Cuando una Suscritora Que desconoce De esto Una primeriza Que desconoce De esto Que confía Cegamente En alguien Que le está impartiendo Amado Va a llamar Y va a decir Amado Mi hija Despierta Todos los días En la noche ¿Qué será esto? Pero lo que está buscando Es una respuesta Usted que también Desconoce Que está en la misma Ignorancia De dicha persona Para que esa persona No No le cambie La expectativa A usted Lo primero Que usted le dice No Lo que pasa Es que Eso es una bruja Es una satanita Que le está molestando Y tu hija Tiene un propósito Pero por Dios ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Y esa disparate Mi hermano Usted no me puede Meter un terror A la gente Todo el tiempo Con lo mismo De eso estoy claro Estoy consciente ¿Me entiendes hermanito? Entonces yo no Eso es lo que yo voy Cuando tú quieres Mi hermano Mantener el auge Del público Con una mentira Que parece verdad Hay verdad Que son objecidas Hay una verdad Que sale del término Hebreo Buaf Que es una Una verdad Objeciva Por ejemplo Cuando tú estás En un juzgado De paz Que tu abogado Está planteando Una supuesta verdad El otro abogado Dice objeción Para desmentir Lo que aparentemente Ante la sala judicial Parece una verdad Pero es una mentira Disfrazada de verdad Para defender al imputado Es por ende Que existe una verdad Objeciva Es una mentira Que parece una verdad Eso fue lo que hizo Satán Hizo una mentira Pero que parecía una verdad Serán como dioses Engaña a la mujer Trata de engañar Al hijo del hombre Mientras estuvo En el desierto A tu banzángel Le mandarás cerca de ti En tu brazo Te sostendrá Para que tu piel No tropiece con piedra Pero porque Él no dijo el versículo Más para abajo Que dice Sobre el león Y el aspid pisará ¿Por qué? Porque ese versículo Lo golpeaba él mismo ¿Eh? Sobre el león Y el aspid pisará Y hoyarás al cachorro Del león y al dragón ¿Por qué? Porque él sabe Que si él dice ese versículo Pero él no sabía Que escrito Se la sabía a Toa Cristo no era un neófito Cristo era un hombre estudiado Que a los 12 años Debatía con los doctores De la ley ¿Eh? Que hasta se maravillaban Entonces ¿Qué pasa? El problema es que Ya los suscriptores Han abierto tanto los ojos Que ya no se dejan Manipular de nadie Yo no puedo venir A una mujer que diga Que tenga 20 años Casada Y no ha dado Yo no puedo saltar Inmediatamente Sin yo preguntarle Usted fue al médico ¿Qué le dicen los médicos? Los médicos no le encuentran Nada en sus ovarios Yo no puedo saltarle Que le vendió en su matriz El varón del cementerio No ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo Que varón del cementerio Del diablo Tú me estás hablando a mí? No porque si Si se ha dado el caso Con una persona No toda la persona Que tengan ese inconveniente ¿Qué está diciendo ¿Qué está diciendo Wester Paul? Que no existen 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 La venta de matriz En Haití Claro Existen Pero yo no vivo En Haití Ve al Piantini Y háblale de bruja A la gente del Piantini No No se puede Ahí hay sin Ahí no hay sin Ahí tú no vas a sentir Que algo cayó Ni un gato ¡Miau! Tú no vas a sentir Esa vaina Mi hermano Es aquí Que tú sientes Los perros Busca un perro callejero En Estados Unidos Sáltale a un suscriptor De Nueva York Que hay un perro Que ladra todos los días A las 3 de la mañana ¿Por qué no se lo dicen a ellos? ¿Sabe por qué? Porque en Estados Unidos No hay perro callejero No es que no hay Puede ser que hay En un estado Pero Por ejemplo Yo he viajado dos veces Yo no he visto El primer perro Sarnoso en la calle De que vira lata Yo no lo he visto Toito tienen un chi La mayoría tienen chi Tienen placa Allá si un perro Se evacúa frente A una casa Le ponen una multa Al dueño del perro Todos los perros Son localizables Los perros allá Tienen cédula Hay perros allá Que están más legales Que muchos dominicanos Aquí Que hay dominicanos Que no se han casado Porque están declarados Que están más Están declarados tardíos Y son dominicanos Y no tienen ni cédula Porque están declarados tardíos Hay perros más legales Que muchos Muchos Que hasta muchos youtubers Que ni papeles tienen Tú no ves Eso no va a trazar Ni gloria a Dios Lo que yo estoy diciendo Señores Hay que ser coherente Usted tiene Sus argumentos No pueden carecer De lógica Tú no me le puedes meter Un terreno a una gente Para mantenerlo Porque mañana Cuando esa persona Despierte de ese sueño De ignorancia Te va a odiar Te va a odiar Porque te va a ver Como un aprovechado No como un hombre de Dios Pero ¿y cómo yo le salto A una mujer Con ovario poliquítico? Una mujer Que el útero Cuando el semen le llega El esperma le cae No cierra Para mantener El semen ahí Para que encuve Allá adentro Porque hay úteros Que en vez de cerrar Lo que abren A veces por la fuerza Que hace Hay mujeres Que si salen embarazadas Pero no se dan cuenta Porque no hacen malestares Y al no darse cuenta Toman cosas Que provocan Aborto Inconscientemente Yo no soy un médico Pero hermanito Yo he pasado Tantas cosas Y he visto Tantas cosas Mi hermano Que ya está bueno Yo no puedo Ser un ignorante Yo no puedo Manito Hay cosas Que con los faciales De la cara Con los faciales De la cara Hay cosas Mi hermano Que con el gesto Usted se da cuenta Que la persona Está pasando Y usted lo convierte En voz de Dios No me diga a mí Cuando una gente Te dice a mí Yo creo que hay Una persona Le está haciendo brujería A mi esposo Tú te agarras de ahí Y le sigue la corriente Cuando viene a besar A mi misma mujer Que te está diciendo eso Maltrató a su marido Tiene un mes Que no se acuerda Con su esposo Le habla mal Es re que esté celosa Y su celo Lo convierte Que le están haciendo Brujería al marido Hay gente Que no sabe Mantener un matrimonio Hay gente Que son inmaduros Y dicen que fue Que le echan una brujería Pero usted Como desgraciado Que ustedes Que son ¿Sabe qué agarran Y hacen? Dicen sí Y le hicieron una brujería Con un sapo Y que le buscan Un largarto Se inventan Unas desgracias En la cabeza Entonces tú ¿Sabes qué hacen? Se inventan Una desgracia En la cabeza Que al fin y al cabo Terminan engañando A la gente Y la gente Yo lo sabía Usted no sabía nada Mi hermana A usted Lo que le confirmaron Su especulación Eso no es revelación Eso no es que yo puedo Venir a responsabilizar Yo no soy abogado De demonios Yo no soy abogado Pero yo vení Culpar a un demonio De algo Que a ti te compete Te mantiene en el error ¿Cuánta gente Mi hermano Que supuestamente Recibieron liberación No me han llamado A mí Para contarme cosas Hubo una que me llamó En estos días Barón Te voy a enseñar ¿Qué fue lo que te dijo? Me dijo en estos días Barón A mí no me hicieron Nada de liberación A mí me invocaron Un demonio Que le invocaron Un demonio Que fue un demonio Que le invocaron Y la poseyeron más ¿Cómo yo no voy a creer En la liberación Mi hermano Si a mí Dios me libertó Tú sabes que también En esto hay brujos infiltrados Que vienen a su trabajo Es otra cosa Que yo no creo también Yo no creo en eso tampoco En los benditos brujos Infiltrados Puede ser que haiga Pero en el 80% Eso es falacia Eso se llama cliché Porque hay gente Muchas veces Que no tienen No tienen argumento bíblico Para mantener un público En una campaña Y lo primero que saltan Con cosas que el público No pueden decir Ni si es verdad O es mentira ¿Cómo es? Te lo voy a explicar Una gente Mi hermano En una campaña Ve a otro Con una chaqueta en leather Marrón o negro Hay satanito infiltrado Y 14 malvados Malvados emocionados Brinca mi hermano Con eso Claro Enséñame donde está El brujo infiltrado Para yo creerte Yo te me quedo así Tú eres tan cobarde Que tú sabes Que hay brujos infiltrados Y por qué no lo señalas Pero entonces Quieres señalar al hermano Que está en pecado Señala al brujo Porque repréndelo ahí mismo Repréndelo Entonces eso llama cliché La mayoría La mayoría No todos El 75% Que hace esta cosa Lo hace con la finalidad De que De mantener un público Venderse como hombre de Dios Para mantener el sol Y aquí nadie está loco Barón Y quien es loco Ya abrimos los ojos Que están haciendo mucha gente Hoy en día Inventan cualquier falacia De equivalencia Cualquier falacia Cualquier parafrenaria ridícula Y entonces Lo sellan con una lengua Dios me mostró una bruja Bla 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 60 lenguas ¿Por qué? Porque hay 14 nuevos creyentes De otros países Que no tienen conocimiento bíblico Y entienden que El hablar en lengua Es lo último Es la confirmación Pero los demonios hablan lengua Porque yo les he ministrado A demonios que me han maldecido Hablándome lengua Y hay personas Dentro de la iglesia Maldiciendo el pueblo de Dios Y la gente cree que es el Espíritu Santo No es que yo estoy en contra Yo lo que difiero Yo no puedo apoyar algo Que yo sé Que no es así Usted puede ser mi mejor amigo Y si no es así No es así Exactamente Y si no es así No es así A los amigos míos Se lo he dicho ¿Eh? Mire León Heredia Hansel Los muchachos que salen conmigo Yo les digo Mire Al único que yo no le he contado Es una cosa así A Dios me de Pero yo no Yo no estoy de acuerdo con eso Eso eres tú Yo no estoy de acuerdo con eso Solo digo Yo no estoy de acuerdo con eso León no salió en estos días Hablando del eclipse Yo hice 60 videos Contradiciendo su eclipse Él y yo somos enemigos No Ahora es que yo lo amo a León Tú simplemente Diste tu opinión ¿Cuántos palos no le he dado yo a Camilo? Muchísimo Él y yo Ayer me mandó un video Que está en Nicaragua Ministrando Y yo estoy en contra Él y yo somos amigos Y hay cosas que yo no estoy de acuerdo Con las que él dice Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente Que ¿Cómo te digo? Ama más el público Que su amistad Ama más los suscriptores Que su amistad Hay gente que vende en su alma Al diablo Por un suscriptor Wow ¿Eh? Suscriptor de Nueva York Él te puede mandar 100 dólares un día El día que ese jarte te bloquea A mí es que usted me va a ver la cara A mí aquí Y aquí tenemos un grupete De gente De gente Que tú lo sabes muy bien Que tú lo llames Y para cogerte la llamada De una batalla Y el día que te necesitan Hay de ti que tú no le cojas la llamada Exactamente Venga acá mi hermano Tú y yo somos amigos Porque por conveniencia Por beneficio Yo no sirvo para eso Yo soy un hombre Yo me soy un hombre En estos días caí en depresión Yo soy un hombre que me entrego demasiado Y me entrego de verdad Yo me entrego de verdad Caí en depresión en estos días Y no lo iba a decir Yo caí en depresión en estos días Mi esposa es testigo Tengo varios días mi hermano Que ni como Me acuesto tarde Ni como Pensando Y digo Guapo ¿Y cómo va a ser que yo me entrego? Y es como Puso en estado un hermano en estos días A mí nunca nadie me falló Quien me falló fui yo ¿Sabe por qué? Porque yo pensé Que todo el mundo pensaba igual que yo Tenía la misma lealtad que yo Entonces Lo más grande Tuve una persona Victimizarse El que se victimiza Para culpar a una gente Que sabe que no te ha cometido Eso es lo peor Lo más desagradable Que puede existir ¿Me entiendes? Aquí nadie está en contra de nadie Yo ponerme en contra de la liberación Es ponerme en contra De parte de la herramienta Del cuerpo de Cristo Si yo estoy en contra de la liberación Entonces ¿Cómo se libertan los nuevos creyentes? Pero ¿Cómo? Manito Hay gente que Agárrate ahora Voy a soltar esto aquí Dale Yo he tenido tantos problemas En mi hogar Unos años atrás Un tiempo atrás Que no era endemoniado Que yo estaba ¿Y que tú estabas? Influenciado No No Prepérate Desarrolla eso No influenciado Yo pensé Digo yo Cuidado si soy yo el del problema Yo dije Ven acá Cuidado si como mi papá Siempre tenía problemas en su hogar Cuidado si yo estoy arrastrando eso ¿Qué fue lo que tú crees que pasó? Yo fui a una sola Conferencia matrimonial A una sola Desde que fui a esa sola En menos de media hora Fui libre ¿Cómo así que fuiste libre? Fui libre ¿Qué pasó ahí? Cuando estoy hablando de actadura Estoy hablando de posesión demoníaca Fui libre de una ignorancia Que yo pensaba Que yo tenía la razón Cuando yo no tenía la razón Guau Vete a ver como está todo O sea Te detrayeron a la luz Tus errores Exacto Cuando me explicaron Porque hay cosas Que tú no lo puedes endemoniar Manito Hay cosas No todo se espiritualiza Barón Estoy de acuerdo con eso ¿Por qué tú crees que los millonarios Los ricos Todos los resuelven con su médico? Pero el religioso Los resuelve Estos con demonios ¿Cuánta gente no se ha muerto Por usted pensar que es un demonio? Exactamente ¿Eh? Entonces Hay cosas que yo no lo puedo espiritualizar Yo no puedo decir que tú es brujería Vamos a meternos al texto bíblico Vamos a buscar biblia Hay cosas que no tienen peso bíblico Yo fuiste Tú eres el invitado Y yo parece que soy yo el invitado No, tú cogiste Yo te quiero hablar Deja hablar Tú estás predicando Hay cosas que pueden pasar en una liberación Que son únicas Únicas Exactamente Son únicas Por ejemplo ¿Cuál ha sido la experiencia que tú has tenido en una liberación? Por ejemplo Mira Dentro de De la liberación Yo ministrando Yo he estado ministrándole a personas ¿Verdad? Que tienen ciertas enfermedades causadas por demonios Sí, yo creo en eso Y a través de la liberación Reprendemos Echamos fuera ese espíritu que está Por ejemplo Como una persona que le ministré Que tenía una gastritis Esa gastritis Fue causada por un demonio ¿Qué sucede? ¿Cómo lo causó el demonio? Que yo quiero saber Ahí es que Tú y yo vamos a entrar No vamos a pasar a trompar A causa del pecado La consecuencia Del pecado Sí Y puede provocar Y entonces Ese demonio puede provocar PH en el estómago ¿Cómo es eso? No Porque él se identifica como gastritis Por la razón de que él causa dolor en esa persona Porque tú sabes que los demonios Se autonombran ¿Cómo tú te llamas? Me llamo gastritis Entonces la persona Sí tenía un dolor muy fuerte Dentro de su estómago Dale, dale ¿Qué te digo? Es que Bueno Se va a ver como un maltrato No, no, pero Mira Te das tu opinión Y yo te sigo Dando la mía Bueno, está bien Mira Primer punto Para nosotros poder entender Había que describirme ¿Qué es una gastritis? ¿Qué es lo que provoca una gastritis? Hay gente, mi hermano Que ellos comen mal Claro No se alimentan bien Porque yo creo que hay enfermedades provocadas por demonios En Haití Tienen la facultad Por ejemplo Una vez en un rito Una persona tenía una enfermedad llamada malcadzi El término malcadzi tiene que ver con epilepsia En un término burgar En un término burgar La gota ¿Entiende? Pero para no utilizar términos burgales Vamos a ponerle ataque epiléptico En Haití en Creole se le llama malcadzi Hay una epilepsia Hay una epilepsia provocada por demonios Hay otra provocada por trastorno Etcétera Por trastorno en el cerebro Y en fin ¿Qué acontece? Él le sopló tres veces a la gallina Tres veces a la gallina Luego que le sopla tres veces a la gallina A la gallina le echaron un combustible Le prendieron fuego y salió corriendo Cuando él le sopló tres veces a la gallina Él le estaba transmitiendo el espíritu a la gallina Haciendo una transferencia Yo creo en posesión por transferencia Por eso es Que no es recomendable usted permitirle a todo el mundo Que quiera diqueorar por usted Ponerle la mano en la cabeza Porque la misma guerra de esa persona Se le puede transmitir a usted Yo creo en todo eso Por eso el apóstol Pablo envía Que debemos orar por nuestras vestimentas A ungirlas Usted compra en la purga Usted compra en cierta tienda Usted la lava Unja sus ropas Yo por ejemplo Le voy a contar esto Yo tengo algo Si yo por ejemplo salgo aquí Y tengo un accidente con esta ropa Yo tengo la facultad de agarrar A ver si no ponerme la mano Eso soy yo Si tú quieres Pero eso soy yo Pero yo no puedo venir y decirle a la gente Cuando usted tenga accidente en una ropa A mi Dios me mostró Que hay principados que se enconden en la ropa Luego de un accidente Porque cuando usted tiene un accidente Se abre un portal en su pantalón Yo no puedo saltar con esa vaina Eso no Padre Pero yo no puedo saltar con eso Mira Porque eso es algo mío Basado en conocimiento mío Vamos a volver un poco para atrás Sobre la gastritis Y lo que tú Pero no, no Yo voy para allá Para yo explicarme Para que el público No me vea como un ignorante del tema Y que crea como que yo dije una cosa a lo loco Luego entramos de nuevo a la ropa Dale Porque si hay ropa Que vienen con influencia demoníaca Que son más o menos la de paca Que lo veo Lo puedo desarrollar eso aquí Dale Ok ¿Qué sucede? Si las enfermedades existen Tanto como natural como espiritual Claro, claro que sí Hay enfermedades que vienen Por la mala alimentación Por el descuido que nosotros le damos A nuestro cuerpo Entonces yo te voy a hacer una pregunta Cuando tú, por ejemplo Eras una persona que Pero espérate Dale Está bien, termina, termina ¿Qué sucede? Ya por mala alimentación O por la razón de que Tú eres de una familia muy humilde Que no tiene los recursos Como decimos nosotros A veces comemos malo No tenemos los nutrientes necesarios Para que nuestros órganos puedan Funcionar de la manera correcta Porque cada órgano Necesita un nutriente distinto ¿Qué sucede? Ya ahí estamos viendo Cómo estamos provocando una enfermedad Como los riñones Por el consumo de bebidas Que tengan muchos químicos Ya ahí no hay demonios Eso fue una enfermedad Causada por el mal funcionamiento Del mal uso que uno utiliza En los alimentos ¿Pero qué sucede? Si hay enfermedades espirituales Por la razón De que si Una identidad demoníaca La utiliza para afectar algo En la vida de esa persona Por ejemplo Ese espíritu Que sobre la gastritis Él provocaba ese dolor Y él se Identificó como una gastritis O sea Está hablando un principado El de más alto rango En esa persona Y yo digo ¿Qué problema Tú le has causado A esa mujer? Yo le tengo enfermedades ¿Qué tipo de enfermedad? No, yo le causé Una gastritis ¿Por qué tú le causaste Esa gastritis? Para que no ayune O sea Es un punto válido Que no es una enfermedad Que ese espíritu La depositó ahí Por Por ponerla Sino porque ellos A todos tienen una razón De por qué está ahí Ahora Si era un demonio Porque cuando Yo le ministré a la muchacha Que luego lleva al médico Ya no tenía el problema Ni más Nunca le ha dolido La gloria de Dios El estómago Ella no podía comer bien Ni tampoco podía ayunar Randy ¿Tú crees que Mira Yo creo en todo eso Delante de ese señor Delante de los que estamos aquí Delante de Dios Creo en todo eso Ahora Yo quiero que hagamos Un análisis Randy Nosotros Yo puedo decir Que nosotros Somos privilegiados Pero nosotros No sabemos Aprovechar este privilegio Que el Espíritu Santo No ha dado ¿Por qué somos privilegiados? Porque somos La única especie Legalizada para Operar en dos planos Al mismo tiempo En el plano físico Y en el plano espiritual Amén Un demonio No puede sentarse Y acolumpiarse No puede Tú y yo Si podemos ir al parque Juan Barón A comer una pizza Y a comer uno algodón O con una palomita Y divertirnos Tenemos esa facultad De sonreír O sea Tenemos la manifestación De los sentimientos Podemos reír Podemos llorar Tú y yo Podemos Eh Hacer cosas Que los espíritus Inmundos No hacen Ellos desde su plano De la única manera Que ellos pueden venir Es ellos abriendo Por eso que nosotros Podemos entrar A ciertos planos Del satanismo Siempre y cuando Usted hace pacto Con alguien que Viva allá Amén Por ejemplo ¿Cómo tú viajas a Haití Si tú no conoces A nadie en Haití? De la única manera Que tú puedes viajar a Haití Es si tú tienes Un contacto allá Que te espera en la frontera Y te lleve Exacto Por eso mismo En el mundo espiritual Usted tiene que pactar Con algo negativo Para que lo meta En el mundo espiritual Amén Por eso que tú conoces El mundo de la luz Porque tú pactaste Con Dios Y Dios Tiene un manual Y en ese manual Hay promesas Y en dicha promesa Dice te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Amén Ahora bien Lo que te estoy diciendo No hay forma De un espíritu inmundo Entrar en nosotros Si no es que nosotros Lo provoquemos Ahí que voy ¿Qué fue lo primero Que entró? Lo primero Lo que el hombre creó Fue la desobediencia Exacto Y de la desobediencia Hubo una evolución Algo vino Una cosa llamó a la otra La desobediencia llamó a pecado Pecado trajo muerte Bien Entonces Y la muerte Es como Se produjo como un perfume Fue la esencia Y pasó la muerte A todos los hombres Por cuanto todos pecaron De hecho La muerte trae consigo temor Trae miedo Trae pánico Es por eso Que cuando tú llegas A un velorio La muerte hace rato Que pasó por ahí El muerto está ahí Pero la muerte no Me explico La víctima de la muerte está ahí Pero hace rato Que la muerte pasó Y se fue La muerte es tan fuerte Que andequiera que llegue A dejar un perfume Y ese perfume Es pánico Por eso que ande Que usted puede ser El hombre más guapo Y cuando tuvo un velorio Tú estás así calladito En silencio Como respetando Es más fácil Tú respetar un velorio Que tú respetar un culto Tú estás así Tú puedes ser predicador Más aprendido Y tú cuando llega un velorio El Espíritu Santo no se mueve Ahí no habla lengua Ahí no hay nada Porque usted En tu alma Entra a un nivel de miedo Porque En sí en esencia El instinto de supervivencia Va muy contrario A la presencia De mortandad Es decir Ande Tú sabes lo que opera Lo que ataca mal hombre La obra de la carne Sí La naturaleza caída del hombre Es lo que más Le está haciendo mal A la guerra al hombre Que el mismo diablo Pero esa obra de la carne Son los que abren Los portales Ahí Ahí es que voy Ahí es que voy La muchacha que yo le ministré Que tenía ese problema Que el demonio No quería que ella Ayunara Era porque ella Cometió un pecado Y el demonio No quería que se levantara A través de los ayunos Ahora voy Ahora voy Toda obra de la carne Tiene un agente espiritual Que lo representa El problema es Que tenemos que aprender A diferenciar entre la carne Y el agente espiritual No hay forma De la gente espiritual Penetrar Si usted no le da soltura A la carne Amén Cuando tú le das soltura A la carne Ese agente espiritual Entra Toda obra de la carne Son puertas Por donde los agentes espirituales Penetran Bien Te voy a poner un ejemplo Tú me dijiste a mí Acuérdate por teléfono Que cuando una persona Se maturba Abre un portal En el baño Si Yo te decía a ti Deja una influencia Deja una influencia Pero esa influencia Va a tener legalidad Sobre aquel Que tiene La debilidad En cuanto a esa parte Una persona Se puede maturbar Cien veces en un baño Yo no me voy a maturbar Porque yo tengo una mujer Esa no es mi debilidad Por ejemplo En todos los puntos de droga Hay Hay un portal ¿De qué? De adicción a las drogas Si tú vas al punto Te hace daño Quizás no Pero quizás sí Puede ser que Que en ese momento Tú metías droga La influencia Que esté en ese entorno Puede ser que La amistad De que yo tenga Que sean de ahí Puede ser que A través de esa influencia Yo siento Pero si no lo hizo Cuando tú no eras cristiano Hay hijos de pastores Que están en el vicio Que yo conozco Sí Pero ¿Cómo te explico? O sea Cuando yo te hablo de eso Cuando yo te hablo de eso Es porque Esa cosa No te hace La guerra a ti Como se la va a hacer A una gente Es que las influencias Van a operar Sobre aquel Que tiene debilidad En cuanto a eso Mira Yo conozco Hombre de Dios Que tú le puedes dejar Mira Bueno Va a parecer medio Increíble Yo conozco hombres Hombres de Dios Que sienten y padecen Que tú lo vas a dejar Con una mujer Y no van a caer Ay santo No van a caer Llévate de mí Pero tienen esa guerra Ahí constante ¿Eh? Pero si Tienen esa guerra ahí Constantemente Pero si Es una guerra Que ellos dominan Está bien ¿Y si se descuidan? ¿Eh? Manito Todo el que se descuida Barón Todo el que se descuida El problema es Yo puedo estar De cuidado Y en mi descuido Yo no estar En el terreno Vulnerable También Es el punto Por ejemplo Para que me pueda entender Tú ves yo Dios me sacó a mí De la droga Pero yo tengo La capacidad De ir a la 42 Y a mí no Hacerme la guerra Eso No porque ahora mismo Ok ¿Por qué no te hace la guerra? Porque tú te mantienes Mantienes constante En tus oraciones Te mantienes Buscando de Dios ¿Por qué sucede? Inmediatamente Desde que Tú puedas tener Una ecasé Del Espíritu Santo Una ecasé De buscar de Dios Fácilmente Que Si tú tienes Un descuido tan profundo Fácilmente Tú puedes volver atrás Porque así vemos Nosotros cristianos Que vuelven para atrás Entonces ¿Qué sucede? Nunca fueron cristianos Entonces A mí me gusta La postura tuya ¿Sabes por qué? Porque la postura tuya Crea una dependencia Al Espíritu Santo Me gusta Es buena Ahora bien No podemos ignorar Que hay cosas Que nos tocan a nosotros Que no le toca al Espíritu Ah también Claro que sí Porque hay decisiones Que tenemos que tomar Porque hay batallas Que nosotros tenemos Que no tienen nada que ver Con demonios Tienen que ver con naturaleza Caída de nosotros Que todavía no se la hemos entregado Al Espíritu Santo Amén Porque nos volvemos Tan reincidentes En que nosotros No queremos salir De esa naturaleza Pecaminosa Porque nos gusta Amamos esa naturaleza Emma Hay ataduras Que tú nunca le has orado A Dios Para que Dios te liberte Porque dice No quiero salir de ahí Te siente cómodo En el pecado Te siente tan cómodo En el pecado Dice no, no El día que salga de ahí Me mata la depresión Aunque la persona No esté endemoniada Pero si hay demonios Que impulsa Cierta cosa En tu vida Por ejemplo Adán y Eva Adán y Eva Estaban endemoniados No Su carne Veía el árbol Exacto Pero detrás De esa carne Tenía una amiga Que era una entidad De las Que era la séptima clase De vida En Edén Habían como seis Clases de vida La vida marítima La vida de las aves La vida animal La vida vegetal La vida humana Entonces La séptima clase de vida No se cuenta mucho Porque es una clase de vida Que no pertenece Ahí en esa clase de vida Es que entra La parte espiritual Que es el diablo Que acontece Que aquí El árbol De la ciencia Del bien y del mal Representa la carne Satanás Representa La gente espiritual Que está detrás De la carne Amén El árbol de la vida Representa el espíritu Y la voz de Dios Representa Los frutos del espíritu Que están Sobre la obra Del espíritu Por ejemplo Son dos Por eso dice Y manifiestas son Galatas 5 Galatas 5.16 Andate en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos de la carne Por ejemplo Esta es la carne Detrás de esa naturaleza Pecaminosa Porque toda la naturaleza Pecaminosa En un 75% Son necesidad De tu cuerpo Si claro Por ejemplo Que hayan hormonas Que alteran ciertas cosas En tu cuerpo Que son necesidad Por ejemplo El hombre tiene necesidad De tener sexo Si claro No es pecado El hombre tiene necesidad De defecar en el baño Claro Eso no es pecado El hombre tiene necesidad De orinar Eso no es pecado El diablo no te va a atacar Para que tu orines Y para que no orines El no te va a atacar por ahí Porque el Por Como te ataca Para que tu orines Por tu no orinas Provocándote una enfermedad Provocándote piedra en los riñones Exacto Te puede atacar ahí Pero en cuanto al sexo El sexo Es algo que más le llama La atención al hombre Por la sensación De lo que le llaman Orgasmo O eyaculación Que se sienten por 15 5 segundos 3 segundos La sensación Y Satanás Te trae como película Esa sensación en la mente Para decirte Ah lo que te va a sentir bien Como la noche pasada No es pecado Que usted sienta deseo sexual El pecado Hasta que tu deseo sexual La materialice De una manera Fuera Antivíblica Fuera de orden Fuera de orden Entonces La obra de la carne Randy Representa en el huerto A Satanás Que impulsó a la mujer A que cayera en la carne Por causa El diablo te va a atacar Por lo que tú necesitas No porque lo que tú necesitas Pablo dijo Que por tu Vuestra propia Concupiscencia Son atraídos La palabra concupiscencia Aparece en un término griego Epitumia Que significa Pasiones y deseos Prohibidos Hay pasiones y deseos La pasión y el deseo No es pecado El tú ejecutarla De la manera Inadecuada Que es prohibida O sea No es pecado Yo sentir Una pasión sexual Por una persona Lo que es pecado Es yo materializarlo Con esa persona Sin casarme Wow Si claro Entiende Entonces Ese demonio Cuando A ver Esa obra de la carne Aprovecha Y se introduce Y ese demonio Te provoca Una falta De 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 vergüenza Que ya tú haces La cosa rula Y como a ti te da la gana Ahora yo te voy a hacer Una pregunta ¿Tú crees que Porque tú hayas tenido Una experiencia En la liberación ¿Tú crees que por eso Por una sola experiencia Tú la puedes venirme aquí Y tráemela por doctrina O pensás que todo el mundo Era igual No Pues entonces Ayúdame ahí Explícale al público No Ayer lo que sucede Dale Explícalo ¿Qué sucede? Mira A mí me han llamado A dos personas Que han tenido Ciertas situaciones Por ejemplo Dame una Más rápido Que me llegue Así Puede hacer Que esa persona Como tú decías ahorita Que Me llame Con la situación De que Hay un problema Matrimonial Dentro de la casa Con su pareja Ella tiene situaciones Con su pareja Dentro de la casa ¿Qué sucede? Ya Porque esa persona Venga Me dice Mira Mi esposo me da golpe Comienza a narrarme Me insulta ¿Qué sucede? Ya esa persona Yo no puedo decirle Que porque ya esa persona Tenga depresión Por lo que está Aconteciendo en su casa Ya no puede ser Que esa depresión Sea solamente espiritual Porque hay Cambios de conducta Por ejemplo Tú tienes una conducta Diferente a la de tu esposa Y hay cosas Que si no se sabe manejar Dentro del hogar Va a traer un problema La cual ese problema Es una acción Que trae una reacción Entonces ¿Qué sucede? Ya ahí Tú no puedes venir Vamos a ministrarte Liberación Porque tú Insulta a tu esposo Porque tú le faltas Repeto a esto No Tú lo que tienes Sentalo Para explicar Sentarte Hablar con tu pareja Y ponerse de acuerdo Y cada uno Trata de no faltar Ya ahí no hay falta Ahí no viene Lo que es la liberación Ya ahí es Una decisión propia Que tú tienes que tomar De que no voy a hacer esto Mira Tú sabes ¿Dónde está el problema? Rami Mira El público Tiene que entender Mujer que está pasando Por el problema Ahí En su matrimonio Yo estoy consciente Consciente Y seguro De que pueden haber casos En las que tu pareja Tuvo una pareja sentimental Anteriormente a ti Que esté tan obsesionada Que vaya andando a un brujo El hecho de que esa persona Vaya andando a un brujo No significa De que lo que El brujo esté haciendo Esté afectando tu hogar A ti te pueden mandar Una foto De que esa persona Entró andando a un brujo Y tú no puedes convertir Su visita andando a un brujo Como un ataque Hacia tu casa Porque el 80% Espérate ¿Cómo que no? No lo puede convertir Te expliqué eso bien Sí, déjame yo explicarte Mira Déjame explicarte Para que me pueda entender Mire Cuando yo tenía el altar En Quitasueños En la Fernanda Domínguez Fueron muchas mujeres Hacerle brujería A otra mujer Pero resulta que yo No hacía nada Yo cogía los cuartos Para comprar droga En la mata de mango Dame un segundo Es que tú estás dando Un problema Que eso tú tienes que explicarle Tú dijiste Tú no hacía nada Espérate Espérate Impíos No son cristianos Nunca se han convertido Que un brujo Puede ser el brujo más grande Le hace brujería Y no le cae Por misericordia de Dios Sí Por misericordia de Dios Y porque no ha cometido No tiene culpa No ha cometido una falta Hay brujerías que caen Sin tú tener culpa Hay brujerías que le han caído A tapatores Sí Porque hay Hay pastores Que lo atacan Con enfermedades Sí Pero hay cosas Que no son brujerías Pero Dios la permite Hay cosas que son Batrí Batrí es Bacteria Batrí cacachate O sea Batrí de caca de gato Batrí cacachñe O sea Bacteria de caca de perro Te preparan unos polos Y una cosa Que si tú lo pisas Te salen alergias en el cuerpo Un nivel de bacteria Te preparan un virus Ellos En Haití son un experto en eso Te preparan un virus De una cosa que Se te va a la familia entera Y es un virus No tiene que ver con un demonio Es un virus que te mandan Que te afecta el cuerpo Está bien por ser virus espiritual Tú dices que no tiene que ver Con un demonio Si fuera espiritual Si fuera espiritual Afectar a tu espíritu Y no tu carne Afectar a tu espíritu Y no tu carne No se materialice Entonces tú dices ¿Eh? No se materialice Muy difícil Muy difícil Yo sé lo que te digo No, no Yo no estoy contradiciendo Lo que tú dices Simplemente Yo lo que quiero Que el público Que está ahí presente Ahí es que voy Para que no termine la idea Usted casado que está ahí Mira Hay gente que te van a mandar fotos De tu espareja Yendo a un brujo Pero los brujos Te empiezan a preparar Cosas caseras Que si meten el nombre Dentro de una botella de miel De abeja Lo ven dulzando Eso no funciona así Porque si fuera así Todo el mundo fuera dulce Exacto ¿Me entiendes? Entonces Latimosamente No es que yo esté golpeando Mi experiencia pasada Yo lo que estoy golpeando Es la ignorancia De muchas personas Hay gente ahora mismo Que están siendo estafados Por brujos Sí, claro A mí me han llamado Muchas personas Que fueron estafados Por un brujo Que le mandaron Mil dólares Dos mil dólares Entonces Usted tiene primero Que analizar Y saber Que en un matrimonio Usted tiene un carácter La otra persona Tiene otro carácter Exacto Y hay personas Que me digan El matrimonio Que no ha tenido problema Todos Han tenido discusión En determinado momento Claro que sí Lo que pasa es que No todo el hombre Tiene el nivel De mentalidad Y de madurez Para sobrellevar A una pareja Mira En los matrimonios Tiene que existir mucho Lo que es la palabra Tolerancia Bien Cuando tú eres Una persona tolerante Mira Una diácono De mi congregación Me dijo a mi Wester No busques cambios Nunca en tu pareja Trata de cambiar tú Para que por lo menos Empiece a haber paz Y fue algo real Que me dijo Una diácono De mi congregación Cuando yo empiezo A analizar Me dijo Yo voy a cambiar Yo en esta parte Tú ves Yo voy a cambiar aquí Cuando yo empecé A cambiar ciertas cosas Hubieron cosas En las que se discutía Que no se discute Tú me entiendes Lo que te digo Sin Tratar de De distraer Cosas Privadas De mi De mi casa Hay muchos problemas En el matrimonio Que no tienen que ver Con brujería Ni con demonios No Entonces eso Es lo que yo ataco Cuando yo Diciendo en el espíritu Que el otro Está hablando algo Partiendo de una especulación Y no por algo Que viene realmente Yo le pregunto ¿Qué tú le hiciste? Por ejemplo Hubo una amiga mía En estos días Que votó al marido Y me dice Mira Le me enseñó Las conversaciones Del marido El marido citando A una mujer Que dije yo Ok Y yo le dije Ok ¿Qué tiempo tienes tú Que no estás con él? Ah no Tenemos cinco meses Oye Digo entonces El no es malo La mala eres tú El demonio eres tú Yo en la En la posición de él Mucho duró Él contigo Claro Siete meses Tanto No No mi hermana Tú eres la culpa Ahí no hubo brujería Ahí no hubo nada Fuiste tú Que lo sacaste Como hombre Él tiene la necesidad De satisfacerse Me entiende lo que te digo Entonces Hay hombres que Le llega esa necesidad Y ellos lo dominan Ya Ahí no entró una madresa Ahí fue un descuido tuyo Ahí fue un descuido tuyo Como mujer Exacto Y hay hombres que La mujer se le va Porque tienen un descuido No en la comida Porque una mujer No se mantiene nada más Con comida Ni con alimento Hay un deber conyugar Y ese deber conyugar Acapara la parte sexual Que es la parte que más Está afectando matrimonio Hay hombres que no complacen A su mujer Que solamente se complacen En ello en cuanto a la intimidad Exactamente Y dejan a la mujer igualita Entonces la mujer lo que hace Es que se recuerda Del tipo que la majaba Que la majaba La majaba como una alcaparra En el mundo Al tipo que ella le decía No pare, sigue, sigue ¿Tú me entiendes lo que te digo? Entonces Esa tipa se va a acordar Y va a provocar un adulterio En la mente Exacto Va a provocar una orgía En la mente Que Dios juzgará Eso más que ese adulterio Ahí entonces Que llega la influencia Pero no que está endemoniada Exacto Porque una cosa es El perfume Tú tienes El frasco del perfume Tú tienes líquido ¿Verdad? Pero que sucede Cuando tú te lo echa A ti lo que te queda Es la esencia del perfume Si tú no sabes Machacar a tu esposa Vaya ando médico A veces usted tiene Una condición De la cintura para abajo O falta de comunicación ¿Me entiendes? En donde quizás La circulación de su sangre La circulación de su sangre No llega mucho Allá abajo En la parte del nepe Y por no haber mucha Circulación de su sangre Esa parte ahí está mal No lo narra Pero fue la persona Que quizás Hizo un remedio Para esa situación Pero ya cuando viene Siendo un tema espiritual Entonces ahí lo que entraba Era Pablo A impartir Su mano ¿Tú me entiendes? O sea que no todo Era espiritual Mira yo te digo Este video tiene que correr Porque es un video Que yo creo que Más que educativo Es un video Que va a edificar Y va a sacar A muchas personas De ciertas ignorancias Yo por eso Posiblemente yo haga un video Pidiendo perdón A muchas cosas Que yo entendía Que le estaba diciendo Y le estaba hablando bien Sin temor a que me golpee Se pueden ir Todos estos suscriptores Brujos que hay en el canal Se pueden leer Pero la verdad Hay que aclararle al público Señores Cristo viene Amén ¿Cuándo vamos a durar Un video entero Hablando de Jesús? Amén ¿Cuándo un día Vamos a decir Cristo de libertad? ¿Cuándo vamos a agarrar Una historia bíblica Para nosotros desglosarla? En estos días Como eso de las 12 Casi de la noche Tomando un curso Taller que tomo Con Steven Javier Estuvimos hablando Mi hermano De un relato bíblico ¿Quién dice la gente Que soy? Y eso se tomó Mi hermano Más de dos horas Nada más de ahí Se basó Y ahí yo descubrí Yo descubrí Nuevamente Los secretos Que posee en la Biblia A la gente Le es más fácil Inventarse y explotarse Cualquier cosa espiritual En la que usted es ignorante ¿Por qué no hablan De la Biblia? Porque sabe Que hay un público ahí Que estudia Y que te va a contradecir Lo que nada más Yo viví Nadie me lo contradice Por eso Es que yo te voy a decir Yo estaba en Haití Desenterré esto Yo estaba en Haití Vi un muerto Con una muela de oro Y en la muela de oro Habían cuatro números Y yo jugué un número Y se murió un familia Te lo van a inventar Exacto Lo más fácilmente Es un testimonio Sí, porque ahora mismo Lo que se está utilizando Es que a las personas Le están dando al público Lo que el público quiere oír Exacto Lo que el público quiere oír Entonces ya Wester vino con una dinámica De darle al público Lo que el público necesita Obligar al público A consumir Porque si el hijo mío De dos años Estreñido No me puede pedir plátano Porque yo no se lo voy a dar Que eso es lo que él quiera Yo tengo que darle Una compota de ciruela Para que él floje Porque mañana Cuando él esté estreñido Y un estreñimiento Me le provoque Un problema Desde pequeño En la parte prostática Desde pequeño El que va a quedar mal Soy yo Yo como padre Tengo que supervisar Esa parte Mi hijo tiene un año y medio Y yo soy quien Tengo que supervisarlo Que él se alimente El agua que él se bebe Claro que sí ¿Me entiendes? Y yo no puedo decir Mañana que un demonio Cuando yo le metí Un agua de botellón Planeta azul Y mañana le metí Un agua de vía de la llave Exacto Entonces es un demonio ¿Qué demonio del diablo Tú me estás hablando a mí? De un descuido ¿Y cómo yo le puedo convencer Una? Mira la otra La otra Agárrate Pero agárrate Tú te has agarrado ¿Cómo yo predicando? ¿Cómo yo predicando? ¿Cómo yo predicando? Echarle la culpa A un equipo malo Y echarle la culpa Un demonio Que un demonio Me dañó el equipo Para que yo no predique Usted se está volviendo loco ¿Y dónde diablo Te es espiritualidad? ¿Eh? ¿Cómo yo voy a invitar Y él a predicar Con un equipo malo Con un equipo Que los fusibles Por usted decir Se daña el fusible Y los alambres son malos Y los alambres son malos Que lo compran De los chinos ahí Que lo piden por Chen Usan una planta Que no le da El voltaje necesario Y va a forzar Y va a forzar Se calientan los alambres Le meten más bocina Más bocina De lo que De la capacidad Del power O de la consola ¿Eh? Y la queman Y la queman Y la suben a todo ¿Eh? Entonces Usted sabe que esto Es una esponja Debajo, mira Ahí ¿Ve? Ahí hay una bobina Que es el micrófono Si yo empiezo Con la espada De Jehová Con la espada Satán Tu reino Tu reino Y tu reino Caerá Caerá Y cayéndole saliva Pero que todo el día Cae Y lo que le está cayendo Es saliva A la bobina Que la va afectando Eso se quema Eso se quema ¿Verdad? Mañana yo le salto A Dios Fue un demonio Cómprale los micrófonos A Dios Se metió el diablo En la campaña Y dañó Pero no compro ¿Por dónde cabe el diablo Ahí varón? ¿Por dónde cabe Satán ahí? Ahí no cabe el diablo Mi hermano ¿A dónde manito? Entonces Yo no entiendo Yo hoy voy a Mato el reino De Satán Mañana en la campaña El mismo reino Se cae ¿Y aquí hasta cuánto es? Cuatro años El reino caerá Porque la gente Todo lo que se pega Lo toman de amuleto El hombre Se vuelve Convierte dependiente De lo que le funciona En el momento ¿Tú me entiendes? Funcionó un solo video Con la desaparición De Jefferson Un solo Desde que ese video Se disparó Otro empezó Se disparó Pa 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 ¿Por qué no mencionan A Jefferson? Se acabó el rating Ahora eres Demonio en lo Brazel No, no Eso es una loquera Demonio en lo Brazel Sam Brazel Dios le bendiga a todos Hasta aquí ha llegado El video Palabras finales Palabras finales Amén, amén Estuvo por aquí Su hermano Randy Estuvimos compartiendo Un poco Con nuestro hermano Wester Quiero que todos Suscriptores El tema se desvió Desde el principio Pero amén Todos los suscriptores Quiero que Vayan y sigan Alvarón a su canal Amén Vaya y comparte El video con él Y suscríbase Me pueden encontrar Como Randy Díaz TV En YouTube Amén, amén Detrás de cámara Lo acompaña El pastor Ariel De La Rosa Ese es mi copator ¿Eh? Mi copator Ese tú Eres copator Eres copator De donde yo me congrego Ay que es el copator No pator Exacto Eres copator ¿Eh? Ok Él es copator Él está detrás de cámara También sígalo en su canal La gloria sea para el Señor Nos acompañaron estos ministros Desde Tierra Lejana Esperando de que este video Le pueda hacer De edificación Amén Para su vida De verdad que me siento Más que contento Porque Yo sentí que hablé algo Con peso Sí, sí Tenía un tema En específico Yo nunca duró media hora A veces uno Yo y Dios me dé Nos ponemos aquí a hablar Pero yo sentí Déjame callarme Para que después No me diga Me haga la guerra Después me saca Cuatro cortes Calladito Como moca muerta Como agarró al líder Tú sabes Tú me ha gustado Díaz 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 T Gracias por ver el video.